Este es Jehová, el Dios mío verdadero, el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber, y afirmó los cielos también. A su voz producen agua los cielos, hace subir nubes de la tierra, hace relámpago, saca el viento, este es Jehová. Y no hay semejante a mí, grande eres tú, grande es tu nombre, poderío. Pero hay, no hay semejante a ti, oh Jehová. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Hace relámpago, saca el viento, este es Jehová. Y no hay semejante a ti, grande eres tú, grande es tu nombre, poderío. Y no hay, no hay, no hay, se mejante a ti, oh Jehová, no hay. Y no hay, no hay, se mejante a ti, oh Jehová.